Me informaron desde que comenzó el incendio, a las cuatro y media de la tarde. Fue un incendio, hay que ver cómo se produjo, en unos tanques de gasolina, bastante fuerte y aparatoso. Por eso, afortunadamente los trabajadores de Pemex, los técnicos, aprovecho para agradecerles, supieron cómo controlar el incendio. A las dos horas ya estaba bajo control el incendio. Esto no quiere decir que ya se hubiese apagado, tardó más tiempo, se normalizaron las cosas hasta las 12 de la noche. Ya estuvieron ahí todos los directivos de Pemex. Estuvo ahí la secretaria de Energía. Eso es lo bueno de la descentralización que va a continuar. Estaba, por ejemplo, Rocío, que es secretaria de Energía, despacha desde Villahermosa. Entonces, se da este incendio y se traslada a Minatitlán y ya había personal atendiendo el incendio y se logró controlar. Hay que ver cuáles fueron las causas. Todas las refinerías están recibiendo mantenimiento como nunca, porque se están modernizando, se están instalando equipos nuevos. Porque el plan es que las seis refinerías procesen en el 2023 un millón 200 mil barriles diarios, que es más del doble de lo que estaban produciendo cuando llegamos al gobierno. Porque estamos invirtiendo, pues debemos llevar invertidos como 25 mil millones de pesos en la reparación, la modernización de las refinerías. Esa refinería de Minatitlán está en reparación y también Salina Cruz, todas. Y ahí hay que recordar que hicieron procesos de modernización en las anteriores administraciones, gastaron muchísimo dinero y no se avanzó. Y hay que seguir haciendo esto. Afortunadamente también no hay heridos graves, siete personas con quemaduras no graves, entre los de los siete, cinco bomberos que ya están fuera de peligro. Entonces, sí estamos en eso. Gobierno de México